El programa para el desarrollo del talento digital Juan María Robledo, donde beneficiamos a 150 estudiantes. Este es un programa pionero, porque no solamente les estamos dando un beneficio económico, sino que también les acompañamos a través de mentorías especializadas. Nos brindó muchas oportunidades a muchos jóvenes. Siento que son mentorías que te ayudan mucho a empezar ya a mirar cómo puedo ayudarle a la comunidad. En Grupo Aval hacemos grupo con el Banco de Bogotá y la educación de los nuevos talentos. Hacemos grupo con todo el país.